¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Oye Don Han, ¿te acordáis de mí? ¡Rapala viva! ¡Yuye tu logis! ¿De vos qué hacía un malo short? ¡Dediraste Don Han! ¡Dediraste Don Han! ¡Cuidado Don Han! ¿Qué fue este guán para arrancar? ¡La bola ida! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Se vivieron a Don Han! Si quieres que el weón Fome continúe y sobreviva, dale me gusta. Está bonito el cartel, ¿eh? ¿Me lo regaláis? ¡Uy! ¡Si tú lo que iban pa' acá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video